Los 4 mejores altavoces inalámbricos de Ultimate Yars He comprado recientemente el altavoz portátil LG Sbong Go PL7, y debo decir que estoy muy impresionado. El sonido es nítido y potente, y la batería dura mucho tiempo con una autonomía de hasta 24 horas. Además, su resistencia al agua X5 lo hace perfecto para fiestas en la playa o en la piscina. La conexión Bluetooth es rápida y fiable, y el micrófono es compatible tanto con iPhone como con Android. En general, este altavoz es perfecto para cualquier ocasión. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un altavoz portátil de alta calidad. Recientemente adquirí la Ultimate Yars Power Up base de carga inalámbrica Bluetooth para mi altavoz portátil BOOM 3, y estoy muy contento con el resultado. Su diseño compacto en color blanco le da un toque elegante y moderno. Además, la posibilidad de utilizar el altavoz mientras se carga en la base es algo que me resulta muy útil. La carga inalámbrica es rápida y eficiente, permitiéndome tener mi altavoz siempre a punto para utilizarlo en cualquier momento. Sin duda, una gran inversión para aquellos que utilizamos frecuentemente altavoces portátiles Bluetooth. Me encanta el Ultimate Yars BOOM 3 altavoz portátil inalámbrico Bluetooth. La calidad del sonido es simplemente espectacular, con unos graves profundos y unos agudos claros y nítidos. Además, tiene una batería de larga duración que me permite usarlo durante todo el día sin tener que preocuparme por quedarme sin batería. Y lo mejor de todo, este altavoz es impermeable y flotante, así que puedo llevarlo a la piscina y disfrutar de mi música sin preocupaciones. Sin duda, una excelente compra recomendada para cualquier amante de la música. El altavoz portátil Ultimate Yars BOOM 3 es realmente espectacular. Lo primero que me llamó la atención fue su diseño moderno y atractivo. Además, cuenta con funciones muy prácticas como su impermeabilidad, y la posibilidad de flotar en el agua. La calidad del sonido es impresionante, particularmente los graves son profundos y potentes. También es muy fácil de conectar a múltiples dispositivos a la vez, su batería dura hasta 15 horas. En definitiva, si buscas un altavoz portátil versátil y de alta calidad, el Ultimate Yars BOOM 3 es una excelente opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!